Argentina celebró este domingo su pasión por el asado con un campeonato federal realizado en la ciudad de Buenos Aires. Cita a la que asistieron miles de personas que se deleitaron con carnes preparadas por asadores que llegaron desde todos los rincones del país. La cuarta edición del festival se realizó a lo largo de la emblemática Avenida 9 de Julio, en el centro de la capital, bajo la organización del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño a través del programa denominado VA Capital Gastronómica. La competencia permitió honrar el ritual preferido de las familias argentinas a la hora de compartir una comida y contó con participantes de las 23 provincias del país y de la ciudad de Buenos Aires. El asado para los argentinos es todo, es parte de nuestra tradición, nuestra cultura, es la relación con la familia, es la materia prima preponderante con la que comemos los argentinos. En todo el lado de la Argentina se asa, se hace carne a la parrilla y por eso celebramos este festival con todas las provincias que están acá presentes. Los contendientes que llegaron a la gran final del domingo fueron seleccionados por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Hay 24 competidores que compiten para ver cuál es el mejor asador y después hay tres cuadras, 300 metros llenos de puestos con carne accesible para que toda la gente pueda disfrutar con sus familias. Gato destacó que la competencia de este año incrementó la presencia de expertas asadoras con la participación de cuatro mujeres entre los 24 finalistas. Además, resaltó la amplia oferta asociada a la actividad principal con propuestas gastronómicas, musicales y de danza. Los contendientes debieron preparar tres cortes de carne reconocidos en el país, tira de asado, pechuga y pata de pollo y pechito de cerdo, además de verduras en el lapso de una hora. Con el asado listo, se presentaron ante un jurado técnico e institucional que los evaluó para elegir a los mejores dos de cada grupo y los seis elegidos pasaron a la etapa final para distinguir durante la noche al mejor asador de Argentina. Las seis provincias finalistas deberán preparar cortes denominados vacío, tapa de cuadril, bondiola de cerdo y chinchulines. El jurado tomará en cuenta la presentación del plato, el punto de cocción y el sabor y resumió que quien se adjudique el certamen va a ser el mejor parrillero de la Argentina. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.